¡Bueno! Ahora para el año 2000, el anticristo vendrá por tu lado Y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a hacer sentir Y si tú no estás preparado, el ángel malo te va a hacer sentir No te duermas hermano, vení, la batalla final ha llegado Son 144 mil, los soldados que Cristo ha sellado Son 144 mil, los soldados que Cristo ha sellado Él se quiere tomar, el mundo hoy te quiere poner Él sello en potencia del mal, por eso la lucha es grande, compadre Cuidado, cuidado, que la bestia no busque tu lado Con Cristo presente, que la bestia no marque tu frente Con Cristo presente, que la bestia no te va a hacer sentir Él sello en potencia del mal, por eso la bestia no te va a hacer sentir Él sello en potencia del mal, por eso la bestia no te va a hacer sentir Me estoy preparando con mi negra, de prevenido no quiero caer Me estoy preparando con mi negra, de prevenido no quiero caer El número de la bestia es el 666 El número de la bestia es el 666 La Biblia es el arma para ella, la espada de Cristo a vencer Él sello en potencia del mal, por eso la lucha es grande, compadre Cuidado, cuidado, que la bestia no busque tu lado Con Cristo presente, con Cristo presente, que la bestia no marque tu frente No, y no te la marca, porque la espada de Cristo es poderosa Y bailamos con sabor ¡Hala! 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 ¡Hala!